Yo creo que a ETA se le venció porque hubo una gran unidad de acción frente al terrorismo. Por tanto, siempre en materia antiterrorista yo estaré al lado de quien gobierne en España. Por tanto, suscribo íntegramente lo que el Gobierno de España manifieste en relación con la banda terrorista ETA. Y desde luego, siempre serán buenas noticias si de lo que se trata es de disolverse, de entregar las armas, de pedir perdón. Pero en cualquier caso, siempre apoyando lo que el Gobierno de España y el Ministerio del Interior hagan en esta materia.